Hola, bienvenidos nuevamente a su sección Déjate Tentar. Para el día de hoy vamos a hacer una deliciosa piña colada casera. Los ingredientes que vamos a utilizar son una taza de piña picada, media taza de leche de coco o crema de coco, una copa de ron, una copa de leche condensada. Bueno, entonces ya aquí tenemos listos nuestros ingredientes, entonces vamos a tomar la licuadora y ahí vamos a ir mezclando todos los ingredientes. Acá tenemos la piña, ya cortadita en cubitos. Vamos a adicionar la leche de coco, puede ser leche o crema de coco, la que prefiera. Y vamos a echarle la copa de ron y la misma copita de leche condensada. Listo. Y muy importante adicionar más o menos medio vaso de hielo, listo, para que nos quede bien fría, bien refrescada. Y ahora sí, vamos a mezclar. Listo. Aquí ya la tenemos bien mezcladita y ya la tenemos lista para servir. Miren que es muy fácil de hacer. Acá ya la servimos. Y podemos decorar con una rodajita de piña. Bueno, entonces como ven, ya tenemos lista nuestra piña colada, deliciosa y perfecta para compartir, para una reunión o simplemente para darnos un gustico en la tarde. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran como en casa-postres y ahí pueden visitarnos y ver todos los productos que tenemos para ustedes. Nos esperamos la próxima semana en otra fácil y rápida receta acá en Déjate Pintar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!